Buenos días mis queridos estudiantes, les doy la cordial bienvenida a la materia Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones. Mi nombre es Mayra Alejandra Maldonado y los acompañaré en este trimestre con esta materia. Espero que sea un recorrido de aprendizaje durante todo el trimestre donde podamos intercambiar aprendizajes y podamos consultar una serie de autores que permitan fortalecer ese aprendizaje de una materia tan bonita como es el Derecho de Familia. Desde el mismo momento en que el Homo Sapiens aparece sobre la Tierra, comienza a notarse el carácter gregario. Siempre en efecto el hombre no permanece aislado, sino al contrario, el hombre busca agruparse. Y precisamente desde hace muchos años, desde la era del Homo Sapiens, el hombre ha empezado a agruparse de diferentes formas. Es hasta donde se constituye lo que hoy conocemos como familia, que ha tenido una evolución histórica desde el Derecho Romano hasta nuestros tiempos. Donde hablábamos del pater-familia hasta donde llegamos en estos momentos al concepto jurídico de lo que es familia. Para poder conocer o entrar en detalles con la materia debemos conocer algo fundamental, que es el tema de lo que es el concepto de familia. Les voy a hablar acerca de un concepto de familia que tengo aquí, de un libro que se los voy a recomendar. Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones de Raúl Sojo Bianco y de Milagros Hernández de Sojo. Es un manual muy bueno, bastante completo, que tiene casi toda la materia que vamos a ver durante el trimestre. Este manual es con el que vamos a trabajar, inclusive pueden trabajar con cualquier libro que tengan de Derecho de Familia y Sucesiones. Pero es importante que si tienen a la mano esto, lo puedan consultar, pues excelente. Y si no, pues que puedan tomar información de fuentes fidedignas. Traten de, cuando busquen en internet, ubicarse en Venezuela y que puedan utilizar leyes que estén actuales. Después, para hablar del concepto de familia, según Sánchez Román, nos habla que la familia es una institución ética natural fundada en principios de la relación conyugal de ambos sexos, cuyos individuos se hayan ligados por lazos de amor, respeto y obediencia. Es una institución necesaria para la conservación, propagación y desarrollo de la especie. También Rafael Caldera nos dice que la familia es la comunidad formada por un hombre y una mujer, como lo establece nuestro Código Civil, unidos en forma estable y conforme a la ley. Hay mucho, ha existido mucha evolución en cuanto al término de familia, de acuerdo a cada uno de los autores que se nos presentan. También tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 75, que nos habla que el Estado protegerá a la familia como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Entonces, como podemos ver, nuestra Carta Magna nos habla en el artículo 75 acerca de lo que es la familia, una institución tan fundamental y tan necesaria para nuestros tiempos. También tenemos que es el grupo integrado por todas aquellas personas que si viviera el paterfamilia estarían sometidas a su autoridad, si hablamos de lo que es derecho de romano. Tenemos otro concepto que nos da el autor Soho, que nos habla del conjunto de personas unidas por parentesco, por matrimonio, que viven bajo el mismo techo, que se encuentran ligadas a estas por un vínculo parental. Y que en efecto, sobre el concepto de familia es necesario hacer la distinción entre el grupo limitado de personas que viven en una misma casa, que serían padres, hermanos, madres, hermanos, abuelos o aquellos familiares que pertenecen a la familia, pero que no viven necesariamente en el mismo lugar, sino que tenemos lazos consanguíneos de afinidad o de consanguinidad con ellos. Entonces, como podemos establecer, como hemos denominado en muchas oportunidades, la familia es la célula fundamental de la sociedad, pero hablaremos de lo que es la evolución de la familia, la evolución histórica de la familia desde la época del derecho romano, que es la primera parte. Y hablaremos de lo que son las clases de la familia, los tipos de familia, importancia económica de la familia y un tema importantísimo, como es el concepto de familia o lo que es el derecho de familia, que es lo que a nuestra materia le compete, que es la última materia de derecho civil, que vemos que es derecho civil 4, familia y sucesión. Tenemos aquí un concepto de sojo que nos habla de lo que es la familia, como el conjunto de normas. El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas de carácter personal y patrimonial que tienen por objeto regular la organización, existencia y disolución de la familia y establecer reglas acerca de lo que tiene que ver con la parte patrimonial de la sociedad conyugal y de la transmisión de estos a los descendientes, ascendientes y colaterales. O como dice Bonecase, conjunto de normas jurídicas, tanto de carácter personal como patrimonial, que de manera exclusiva, principal y accesoria, directa o indirectamente, se refieren a la organización y a la vida y a la disolución de lo que es la familia. Entonces vamos a encontrar que nos vamos a pasear por todo lo que es la familia, desde lo que es la familia, el concepto de derecho de familia, la familia civil, todo lo que tiene que ver con la adopción, que se lo vamos a encontrar en el tema 1. Lo que es la adopción, el concepto, la finalidad, cómo se da este proceso de adopción legal en Venezuela. Y también vamos a tener que la familia o el derecho de familia, esta rama del derecho, establece o se divide entre lo que es el derecho personal y familiar y el derecho patrimonial y familiar. Porque establecemos también lo que entra dentro del vínculo patrimonial del matrimonio. Y también vamos a hablar acerca de lo que es el régimen legal del derecho de alimentos, que tiene que ver con padres e hijos, concepto de obligación alimentaria, causas, condiciones, nacimiento, extinción de esta obligación alimentaria, el matrimonio. Vamos a hablar acerca de lo que es inicialmente la evolución histórica de la institución, importancia, los fines del matrimonio, cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio, los requisitos para contraer matrimonio y las acciones, las sanciones por la inocervancia de estos requisitos patrimoniales, de los requisitos necesarios para contraer matrimonio. Este primer tema que lo van a encontrar en el plan de evaluación, que se denomina Encuentro Virtual 1 o Temática 1, lo vamos a evaluar con un mapa conceptual que nos permita, pueden hacerlo, es libre, pueden hacer si quieren un mapa por cada uno de los temas, van a encontrar seis temas, son bastante extensos. Ustedes dirán, bueno, la profesora coloca muchos temas, no soy yo, el eje temático de la universidad nos envía a ver toda esta cantidad de temas, son importantes, necesarios y por lo tanto no voy a omitir ninguno. Lo vamos a evaluar con un mapa conceptual, si lo desean pueden hacerlo todo en un solo mapa, pero es muy extenso, o pueden hacer un mapa por cada tema que les permita explicar uno a uno cada uno de los temas. Traten de establecer los nexos jurídicos, la relación jurídica entre el tema y la ley que nos fortalece o que nos habla acerca de este tema. Va a tener una ponderación del 25% porque vamos a tener cuatro actividades este trimestre, cada una va a ser con una ponderación de un 25% y la actividad la pueden entregar desde este momento, como todas las actividades están abiertas, pero tienen una fecha tome. Les recomiendo que tomen las previsiones acerca de los cortes eléctricos y acerca de las fallas de internet porque no son imputables a los estudiantes, pero tampoco hay plazo para las entregas de los mismos. No recibo actividades a través del correo electrónico, ni mucho menos a través de la mensajería de WhatsApp. Todas las actividades deben estar cargadas en la plataforma de la universidad, entonces es importante que lo envíen antes del 17 de mayo del 2021, que es la fecha tope para recibir las actividades. Lo deben enviar en formato PDF y lo deben enviar a la plataforma antes de este día 17 de mayo. Posteriormente vamos a tener la actividad número 2 o el encuentro virtual número 2, que vamos a hablar acerca de lo que es el régimen legal de los efectos del matrimonio. Los que tienen que ver con la parte personal, con la parte patrimonial, deberes y derechos de los cónyuges, que los vamos a conseguir allí en el Código Civil, fundamento, características, el domicilio conyugal, la potencia marital, entre otros. Los efectos patrimoniales que se crean con el matrimonio, la capacidad de celebrar las formalidades, la libertad de contratación, sus limitaciones, efectos y pruebas, y lo que tiene que ver con las capitulaciones matrimoniales. Este es un tema muy bonito, es un tema muy importante, es un tema muy común que vamos a encontrar en la vida diaria, nuestro trabajo, nuestro quehacer como profesionales del derecho. Entonces está íntimamente relacionado con lo que es la vida de las personas. También vamos a tener el sistema legal suplementario, la comunidad limitada de gananciales, lo que vamos a evaluar, lo que es el concepto, las características de la misma, cuáles son los bienes propios de cada uno de los cónyuges y cómo es la administración y la disposición de esos bienes de acuerdo a lo que se haya establecido antes del matrimonio. Todo lo que tiene que ver con la parte de bienes y otra parte fundamental que es la parte de separación de cuerpos. Ahí vamos a hablar, así como vamos a hablar del matrimonio, también vamos a hablar de la separación de cuerpos, de lo que es el divorcio, cuáles son los tipos de divorcio, si es contencioso, si el divorcio es de mutuo acuerdo, cuáles son las características, dónde están establecidos en nuestro código civil, la conversión de separación de cuerpos y vamos a hablar de un tema súper importante, muy novedoso que se ve desde hace algunos años en nuestro país y que tenemos una sentencia allí para poder revisarla, que es la sentencia del magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero del año 2005, donde nos habla de lo que son las uniones estables de hecho y su equiparación al matrimonio en el Estado venezolano. Entonces allí vamos a establecer cuáles son las condiciones, cuáles son las características, cuáles son las diferencias entre lo que es la unión estable de hecho y lo que es el matrimonio, cuáles son las similitudes y cuáles son las condiciones para que esta unión estable de hecho tenga legalidad. Esta segunda actividad la vamos a evaluar con un cuestionario virtual. El material para este cuestionario, pues pueden leer toda la información que ustedes quieran leer en libros, en fuentes bibliográficas, pero yo les voy a colocar en la plataforma un material de este mismo libro que tengo aquí a la mano de Raúl Sojo Bianco y allí van a tener un material relacionado con todo lo que tiene que ver la temática que va para este cuestionario virtual. Este cuestionario también tiene una ponderación de 25% y estará aperturado los días 4 y 5 de junio del año 2021. Entonces es importante que tomen previsiones, que bajen el material con tiempo, que lo puedan revisar, que lo puedan analizar, que puedan intercambiar información que les permita tener un conocimiento bastante bueno acerca de lo que es el tema. Es un tema muy bonito, es un tema muy común que van a encontrar en la vida diaria y que es importantísimo manejarlo. La tercera actividad con la que vamos a evaluar la materia, familia, tiene que ver con la parte, como es no solamente familia, es familia y sucesiones. Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con la familia, todo lo que tiene que ver con la adopción, con los divorcios, separaciones de cuerpos, unos estables derechos. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de sucesiones. Como primer tema vamos a encontrar el tema relacionado con la delación, las formas de adquisición de la herencia, la relación entre herederos frente a coherederos y vamos a hablar acerca de varios temas importantes que ustedes lo van a revisar a través de exposiciones. Las exposiciones van a estar asignadas. Yo les voy a enviar a través de la plataforma un listado con los números de cédula de cada uno de ustedes y ahí les va a aparecer la temática que va a ser evaluada. En el plan de evaluación aparecen una serie de números. Entonces, si a usted le corresponde el número 2, entonces usted va a hablar del derecho hereditario. De acuerdo al número que la profesora le asigne, es el tema que usted va a grabar el video exposición acerca del tema. Los videos no es solamente grabar un audio o colocar láminas y hablar. En el video es importantísimo y fundamental que el estudiante se vea exponiendo, estableciendo su desarrollo del tema. Pueden apoyarse con láminas de papel bond, con láminas de PowerPoint, pero recuerde que las láminas y la presentación debe estar de acuerdo al nivel en el que ustedes se encuentran. Ustedes se encuentran en un nivel de pregrado, están a punto de finalizar la carrera de Derecho, van a ser profesionales del Derecho y la presentación debe estar acorde al nivel en el que ustedes se encuentran. Entonces, traten de cuidar todos los detalles, los ruidos, el lugar donde lo van a grabar, que quede algo bien bonito porque esa es la imagen que yo voy a tener de ustedes como profesionales. Voy a evaluar la presentación personal, el lenguaje jurídico, el mantenimiento del hilo de la información que ustedes están presentando y el desarrollo del tema con un conocimiento previo adecuado. Es importantísimo que revisen esos temas. El primer tema tiene que ver con la muerte, la parte de la prueba médica, la comoriencia, la premoriencia, el orden en cuanto a la presencia o en cuanto a la muerte. El segundo tema tiene que ver con la parte del Derecho Hereditario. El tercer tema tiene que ver con la parte de la asociación con testamento o intestado. Y el cuarto tema tiene que ver con la asociación testamentaria. El quinto tiene que ver con la legítima, importantísimo, los herederos legitimarios. El tema seis tiene que ver con las normas comunes a la institución del heredero y delegatario. El tema siete tiene que ver con la muerte, presesión de muerte. El tema ocho tiene que ver con el Derecho Hereditario. Y son prácticamente ocho temas. ¿Qué van a desarrollar en el video? Cada estudiante va a desarrollar el tema que le corresponde de acuerdo del uno al ocho en el orden que se van a establecer en la plataforma. Ustedes van a revisar un cuadrito que va a decir temas o asignación de temas para el video. El video no puede durar menos de cinco minutos. Debe tener una presentación bastante extensa del tema, por eso es importante que se preparan, es importante que lean y que tengan material de apoyo para poder realizar la presentación. La fecha de entrega del video es el 19 de junio del 2021. Les voy a dar una recomendación para los que no han realizado videos a través de la plataforma o a través de YouTube. Es importante que los graben con anterioridad y que los suban a la plataforma de YouTube con suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque el video, cuando el internet no es muy bueno, tarda un poco en cargar y eso hace que se dificulte subir el link posteriormente a plataforma. Deben cuidar que esté en modo público para que yo lo pueda observar cuando ingrese al link. Copian el link de YouTube, lo colocan en una hoja en Word y suben esta actividad a la plataforma de la universidad donde corresponde el video para yo posteriormente poder ingresar y poderlo evaluar. Estén siempre atentos, especialmente con los videos siempre ocurren algunos detalles en cuanto al proceso para evaluar. Estén siempre atentos a los comentarios que yo les coloco al lado de la actividad. Yo siempre les dejo un mensaje, ya sea para fortalecer el aprendizaje, ya sea para corregir, ya sea para cambiar algo que no está bien, o ya sea para felicitarlos porque la actividad quedó muy bonita. Entonces, siempre estén atentos a los mensajes que yo les coloco al lado de las actividades en la medida en la que voy corrigiendo. En el encuentro virtual número 4 vamos a hablar acerca de las generalidades del derecho hereditario. Allí tenemos cuatro temas también. Estos temas, los temas de todo lo que tiene que ver sucesiones, ustedes van a tener una guía en plataforma acerca de lo que es sucesiones, casos prácticos, vamos a tener una última actividad o actividad número 4 con una ponderación de un 25% que será un cuestionario. Este cuestionario lo van a resolver en plataforma los días 7 y 8 de julio del año 2021. Entonces, es importante que revisen el material que yo les voy a colocar allí en plataforma y que ya está disponible para que ustedes puedan ser evaluados de la mejor manera. Es importantísimo que no solamente se queden con el material que yo les dé, sino que indaguen mucho más allá. Por tema pandemia, pues nuestros encuentros son de manera virtual. Estoy a la orden para cualquier información. Me pueden escribir a través de la mensajería WhatsApp, a través de mi número de teléfono personal. Cualquier información que necesiten, estoy a sus órdenes. Estamos precisamente para aprender y para interrelacionar esos conocimientos que por ahora lo vamos a tener que hacer de manera virtual. Esperando que pronto podamos volver a tener esos encuentros presenciales que teníamos anteriormente en la universidad. Les doy una cordial bienvenida a esta hermosa materia. Espero que sea un proceso de aprendizaje y de retroalimentación donde juntos podamos crecer y podamos pronto decir bienvenidos, colegas, a esta hermosa carrera que es el derecho, donde siempre vamos a estar en un constante aprendizaje. El derecho no se centra solamente en terminar una materia o aprobar una materia, sino en la vida cotidiana a medida que vamos ejerciendo de acuerdo a la rama que nosotros escojamos, vamos a tener que prepararnos siempre. Entonces es importante que leamos mucho, que revisamos mucho la parte jurisprudencial, que no nos quedemos solamente con lo que nos dé el docente, sino que intanguemos más en un tema muy bonito y en un tema que es un punto bastante determinable en lo que es la vida cotidiana, que es el tema de familia. El tema de sucesiones también es un tema muy amplio, un tema importantísimo que casi siempre, incluso muchos colegas se acercan para preguntar porque hay muchas dudas. Si pasó esto, si pasó lo otro, la persona se va a divorciar, qué hacemos con los bienes. Entonces eso es un tema que es de la vida cotidiana y que es importantísimo. Y que es de sumo cuidado porque toca íntegramente lo más profundo que es la familia. Muchísimas gracias.